El primero de los que me gusta el partido Reuben, ¿soy qué? Quiero pegar el segundo. Al Manchester le vamos a meter una manita a cero. Venga, anda, si va a ganar el Manchester, chaval. ¡Venga, hombre, venga! ¡Venga! ¡Gol! ¡Golier United! 3-0, 4-3 para el Manchester United. ¡Golier United! ¡Golier United! ¡Golier United! ¡Golier United! ¡Golier United! ¡Golier United! Desbordar y tirar al centro. 3-2. United. 3-0, Van Nistelrooy. Watch it, Real Madrid, we're gonna get you. Hopefully we get five, no get four. Y vamos a meter cuatro, dos de Van Nistelrooy y dos de Higuaín. Tío, te dejo que tengo un cliente. United, United, United. Así, así, así ganar Madrid.